No, yo ninguna. Ninguna por mutuo acuerdo, no. Claro, pero era parte también de la inmadurez, también. Era mucho más joven. Yo creo que ahora sí, sí lo haría así. Bueno, en marzo termina. Alguien que viene esta mañana, viene, ¿no? No voy a hacer que ahorita dile no de esto. Hoy está Paula Arias en breve. Qué lindo, de verdad. Qué lindo, no cuenta todo. Te he dicho no a los Remembers. Yo no voy a regresar con mi ex nunca. ¿Qué? Bueno, pero todo lo que ha pasado, ¿para qué recordarlo malo? Vamos a agosto. Agosto, lamentablemente, sí, hermanito. ¿Quiénes dijeron hasta aquí nomás? Ahí está Chabelita, por ella llorado, por Jennifer López. Jennifer López. Claro, sí, Jennifer López fue durísima. ¿Quién más está? Abril, mis amiguitos. Esa es otra pareja que me sorprendió porque se vio... Muchos años, ocho años juntos. Y que han crecido juntos también. Pero parece que han terminado como amigos, bien. Qué bueno, ojalá que... ¿Se puede eso, Elispe, terminar como amigos? Es lo mejor, creo. Depende del concepto de amistad que tengan las personas, ¿no? O sea... Con la madurez. Ahí tenemos el tiempo, miren. Muy complicado. Ellos, claro, se conocieron actuando, ¿no? De vuelta al barrio y todo esto. Y tienen, tuvieron ya, ocho años de relación, pero ambos... Ocho, rapidísimo. Sí, más que tiempo pasa volando. Ambos ya decidieron separarse por mutuo acuerdo. Siempre existen mutuo acuerdo. Pero no siempre. No. Siempre no. A veces no conozco la relación, pero si han terminado por mutuo acuerdo, me imagino que debe ser un final bastante saludable para ambos, por respeto. Porque al final, todas las parejas tienen que ser responsables de la elección que hacen porque eligieron estar con esa persona en su momento y quieran o no, tienen una historia, ¿no? Qué bueno fuera que todos terminan por mutuo acuerdo. ¿Ustedes han terminado por mutuo acuerdo en otras ocasiones, Chabelita, Edson? No, yo ninguna. Ninguna por mutuo acuerdo, ¿no? Claro, pero era parte también de la inmadurez, también. Era mucho más joven. Yo creo que ahora sí, sí lo haría así. No, no digas. No, ¿cómo que ahora si ya estás casadita? No, obviamente, o sea, ya con la madurez sí pasa algo, ¿no? Porque uno nunca sabe qué puede pasar más adelante. Pero Rodney está entrenando, ahorita se va a enterar lo que está diciendo. Lo amo, usted sabe que es para toda la vida. Ella sabe, ya, hay advertencias. Es para toda la vida si trabajan todos los días por esa relación. Exacto. Que la moza trabaja todos los días. Uy, no. J-Lo, este caso sí es para estudios. Ay, sí, sí, sí. Yo creo que este caso, ¿no? Es para los psicólogos. A ver, por favor, Libet Cueva, ayúdanos porque la fan de Jennifer López no entendemos qué pasó. Ellos retomaron la relación en el 2021. Y uno. Luego de 20 años de ser Jennifer, de tener miles de fans en todos los lugares del mundo. Como parejas distintas se casaron y todo. Bueno, ya, retoman. Cuando uno piensa que es para siempre porque te reencuentras con el amor de tu vida, 20 años después, ya en una etapa súper madura de 50 años, se casan en el 2022. Y ahora acabo de escuchar que él la bloqueó en abril y en agosto ya presenta, ya bloquea, el hombre me bloquea desde abril, en agosto ya dice ya me voy a divorciar y presenta ante el juez. ¿Qué es esto? Es que a veces cuando tú conoces o vuelves a ver, mejor dicho, a tu ex después de tanto tiempo, ya no maduraron. Asumes, asumes que como ya tiene más edad y ha pasado los años, ya es una persona madura y no necesariamente es así. La edad no tiene nada que ver con la madurez, sino con el cambio. Ya hemos hablado siempre de conceptos y creencias acerca del amor. Probablemente aquí ellos han seguido con su misma forma de pensar. Hay siempre algo que engancha a una persona, a una pareja. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces la parte íntima que engancha a una pareja. Había un contrato, recordemos, ¿no? De mínimo, mínimo cinco veces a la semana, ¿no? ¿Qué? Sí. No, como que no se le veía destruido a Ben Affleck. Estaba cansado. No, pero creo que él también tiene un vicio. Él tiene problemas también internos muy fuertes. De alcohol, ¿verdad? Y ella es súper saludable, súper fit. O sea, eso también yo creo. La opuesto. Recontra saludable. Vamos entonces a... Septiembre, hermana. Septiembre. ¿Qué pasa? Si es el mes de la primavera, ¿a quién se le ocurre terminar? Con la ruptura. Pero si estamos fieles. Ay, ay. Samantha. Bueno, este es un caso también para la psicoterapeuta. Génesis Tapia y su esposo. Ella embarazadita, el hombre empieza a chatear y a buscar chicas por redes. Ocho años de relación. Ocho años. Por infidelidad, Lizbeth. ¿Qué te parece, Lizbeth? Un poco más a Génesis porque le escuchaste. Escuchaste su pasado. Exacto. Estuvo en su programa. Todos son amables. Yo creo que ella todavía tiene que desprenderse, como le dije acá en su programa, de esas grandes expectativas acerca de la familia. Cuando uno trae a veces una historia donde no ha crecido en una familia como esperaba hacerlo, busca cumplir ese deseo ya de grande, adulta, con hijos y con pareja. Ahora, ¿y tú crees, Lizbeth, porque ellos nos han hablado en enlace que ellos tuvieron problemas desde los tres meses? Es decir, ¿por qué alguien espera tanto tiempo? ¿Cuál es el concepto? ¿Es eso el creer que, bueno, uno va a lograr la familia feliz, el hogar que no tuvo de repente y le das tantas oportunidades a un hombre que sigue defraudándose? Así es, porque te arraigas a lo tuyo. Solamente ves la relación desde tu posición de lo que tú quieres y a veces crees que como le vas a ofrecer una relación totalmente distinta, saludable, va a cambiar. Ahí está uno de los síntomas de la rescatadora, la salvadora, ¿no? Yo lo voy a cambiar, esta enlace diferente y esto no existe. Eso es el objetivo siempre todos, ¿no? Y lo más penoso es cuando tienes una relación y luego están como que ahí a medias y tienes un hijo para intentarlo nuevamente. Uy, eso sí es importante mencionarlo porque si yo sé, y a todas las que están en sus casas, yo sé que mi relación no está caminando de la mejor manera, entonces mucho cuidado con la decisión de traer hijos al mundo porque al final ellos son los perjudicados, ¿no? Bueno, pero no es el caso porque Génesis dijo que estaba perfecta en su relación, estaba muy bien, 100 de 100 y por eso le sorprendió tanto ver todas esas imágenes. Pero hablando sobre el tema, Lisbeth, quiero que analices este caso, porque después de que Génesis salga a denunciar que va a demandar a su aún esposo por conducta deshonrosa, Kike Márquez lanza unos videos, pone en sus redes sociales unas videos y unas fotos. ¿Qué videos? Que estaría normal, que estaría feliz con Génesis Tapia. Abrazado a los dos con una sorpresa que le había hecho de globos y flores en su cuarto. Bueno, vamos a ver si es que Génesis Tapia perdonó a Kike Márquez. ¡Wow! Y luego lo talísimo, a ver. Tras exponerse la supuesta infidelidad de Kike Márquez a su esposa Génesis Tapia, la ex chica reality se secó las lágrimas y reaparece así en sus redes sociales, recontratuneada y más pelirroja que nunca. Cuando estoy con este dúo sí puedo estar sin filtro. Miren el cabello a cargo de Danisa y el maquillaje a cargo de Marquito, que es lo máximo. Y miren cómo me deja la piel. Pero mientras la pelirroja se mostraba rey contraempoderada, Kike su esposo compartía este videíto en el que se le ve junto a la pelirroja, dando a entender que Génesis lo habría perdonado. Pero en poco tiempo de publicarlo, lo borró en sus redes sociales. Este video sí que nos llamó la atención, por eso comparándolo con este otro. ¡Oh, casualidad! Génesis aparece con la misma ropa que tenía puesta el día que fue dada de alta. ¿Acaso será que este par ya se reconcilió? ¿O es que acaso Génesis le pidió retirar el video? Porque chequen, ella en sus redes da a notar otra cosa. Nos vamos a buscar departamento, nos vamos a comenzar de cero, a comenzar de nuevo. No olvidemos lo fuerte que somos. Pero Kike, tras eliminar el video de la sorpresa, subió otra imagen de ambos juntos. Y con el Floro, que continuará luchando por su amor. Lucharé para seguir escribiendo líneas juntos. Génesis Tapia, corazón manito rezando. Pero eso no acaba ahí, porque le preguntamos a Kike si este videíto romanticón significa que él y Génesis conversaron y decidieron retomar la relación. Pero no salió con otra cosa. La verdad que no pienso hablar más del tema con nadie, y menos con un medio de comunicación. El tema de luchar por mi esposa y mi familia, lo voy a mantener en total reserva. En total reserva. Sí, ya vemos que en total reserva. Pero mejor hablemos con la pelirroja. ¿Acaso ese llanto fue puro show? Para nada. Lo ha editado porque me ha hackeado mi Instagram y ha visto todas las invitaciones que me hacen en su desesperación. Maliciosamente ha editado. No ves que está con ropa distinta. Cuando me lo mandaron, le dije voy a iniciar el proceso de la denuncia por violencia psicológica. Y al toque lo sacó. ¿Es definitivo el fin de tu relación con Kike? No voy a regresar con él. Por favor, no me involucren con él. Ya quiero pasar la página lo más rápido posible. Pero Génesis asegura que ella y Kike ya no viven juntos. Él está en la casa de mi mamá y viene todos los días a ver a las niñas. Yo estoy desesperada buscando departamento para poder irme de aquí. Por eso, aún con descanso médico, ayer salí a buscar. Ay, 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 ay. Es bien difícil para hermano tratar de desenredar esto. A ver, espérate. Kike Márquez está en la casa de su mamá. Ella lo que nos dice, Génesis Tapia, a ver, por favor, Libet Cueva SOS. Dice que han editado con Photoshop su foto y Kike Márquez. Y cuando ella dice que es esto, te voy a denunciar por violencia psicológica. El hombre quita la historia. Entonces, es un Photoshop que le han hecho. Lo que pasa es que nos llamó mucho la atención hace dos días que Kike Márquez sube esto de video. Pero claro, dijimos que ya lo perdonó, ya se olvidó de todo el daño que le habría hecho. Le preguntamos a Génesis Tapia. Es verdad que... A ver la foto, mira, mira. Dice no, él ha editado ese video. Pues ahora puede retroceder, señor director. Editado. Y ha puesto esa foto. Hermano, tú que editas a veces tus fotos. Yo creo que definitivamente la inteligencia artificial está avasallante hoy por hoy. La inteligencia. Así es que Estados Unidos también hacen estas cosas. Bueno, hay montajes, pues, ¿no? Hay montajes, pues, ¿no? Hay montajes. Hay de todo, hay de todo. Pero no sé, en este caso... Bueno, todo es posible. No, no, no. Nunca te han editado. A mí no me metas en estos rollos, por favor, ¿ah? Uy, no, espérate, pero... ¿Qué habría pasado? Ay, me metan a Julito, a ver si edita la foto. Si yo me pongo así, viene alguien y me agarra. Se puede, se puede. ¿No? ¿Cómo se hace? Usted edita también con tu, hermana. Te haces gigante de dos metros. Tú te haces de dos metros también con la edición. No, es la forma de tomar la foto. No es ninguna de esas. Oye, hasta la psicóloga se ríe. Estamos hablando de algo serio y me estás hablando de mí. No, si fuera el caso. Por favor. No, si fuera el caso.